Estamos con muchos nervios porque un amigo nuestro, Carlitos Lin, está a punto de presentar ante la comunidad china aquí en Buenos Aires, esto que era en su momento un proyecto, se hablaba tanto y finalmente se está dando, Milenarios, y que va a tener su programa de televisión. Contanos un poquito, Carlitos. Sí, Milenarios se llama, es el primer magazine de interés cultural chino en la Argentina y está siete días de salida al aire. Es un sueño, me parece, decías vos un poquito en la introducción, para nosotros es un sueño porque nos crecimos sin tener voz, casi. Crecimos dentro de lo que es una muralla idiomática. Vimos a papá y mamá tener dificultades para relacionarse con la sociedad. Entonces, nosotros que hemos venido de chicos, la primera generación de chinos y taiwaneses, criados en este caso en la Argentina y en Latinoamérica, tenemos la posibilidad de tener un programa de televisión. Por supuesto, en el medio, en estos 30 años, se formaron profesionales que están dentro del equipo de Milenarios, como directores, como conductores, como productores. Entonces, nutrimos y juntamos a todos estos pequeños talentos de la comunidad y hacemos un programa de televisión. Ahora, la posibilidad que tenemos es que un canal importante nos abra sus puertas para salir a un gran público. Y es ahí donde a partir del sábado 9 de abril, vamos a estar en América 24, todos los sábados a las 5 y media de la tarde. ¿Y cuál es la idea del programa? ¿Mostrar cosas ligadas a China? ¿Hacer un ida y vuelta también con Argentina? Al ser un magazine de interés cultural, la temática es, por supuesto, amplia. Pero te la reduzco en cultura, turismo, economía barra negocios, que es lo que atrapa también a un gran público en Occidente, los negocios y la lógica económica china. El turismo, vamos a ir a China a mostrarla, vamos a ir un mes a perdernos. Cuando uno va en China dice todo, todos los lugares. También cuando hablamos de cultura, hablamos de descubrir desde Argentina, por ejemplo, un objeto, una historia. El jade que acá hay en Argentina tiene una gran historia detrás. Entonces, esa parte del descubrimiento lo hace nuestra co-conductora argentina. Ella se llama Romina Navarro. Después tengo una pata china, si querés, o oriental, que es Carolina Su. Ella va a enseñarnos desde su filosofía y de su conocimiento de ese mundo, cómo es desde allá. Cómo es la curiosidad desde acá y yo que soy la síntesis, digamos, de los dos lados. Para un país como Argentina, que este mismo año cumple 200 años de su independencia, tal vez es inimaginable, que me imagino que será lo que vos vas a querer mostrar viajando un mes a China, lo que es una cultura de miles de años. Y sí, todo el mundo marca, ¿no? 200 años detrás de 5.000 no sería ni jardín de infantes porque no llegás. Sí, es eso. Es mostrar un poquito y por eso también el nombre Milenarios. Queremos que con el nombre, si al programa le va bien, veas por la calle un chino, un taiwanés, y no digas un chino y un taiwanés con los prejuicios, digas un milenario. Ese es mi sueño en realidad, que en un año digas, mirá, un milenario. Así que para eso tenemos que darnos a conocer. Ahora lo podemos expresar. ¿Y cómo? Y bueno, de una manera didáctica, muy linda de ver, por eso la edición que tenemos del programa es moderna, muy moderna, muy llevadera. Bueno, éxito. Muchas gracias. ¡Sai Chien!